En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Veremos tu futuro en los negocios, el trabajo, la familia, la finanza, a través del tarot, las rumas y los caracoles. La geomancia, la neurología y el peno. En un mundo dominado por la incertidumbre, nosotros tenemos la respuesta. Hola cáncer, eres bienvenido al horóscopo semanal de Arcanos.com. Cáncer, fueras nuevas en el plano profesional, pues las cosas van a cambiar a tu favor. Una persona que obstaculizaba tu accionar, que no te dejaba trabajar, no te dejaba desempeñarte, no tendrá más poder. Entonces, esta parálisis que le viene, digamos en lo administrativo, en cuanto a gestión, hará que no te pueda tocar y que puedas continuar tu trabajo con tranquilidad. Dinero, finanzas, negocios. De manera sistemática estuviste negándote a una posibilidad de inversión. Esta negativa tuya, que tenías sustento, podría terminar. Y ese sería el problema, porque tu posición inicial era la más adecuada, la más razonable, la que tiene un mejor futuro. Así que piénsalo bien, no arriesgues lo que tanto costó obtener. ¿Qué cosa hay en el amor esta semana para el hombre del signo cáncer? El amor fluirá, sin duda alguna. Pero, producto de esto, podrías cometer algunas imprudencias, una suerte de locura atemporal, que te lleve a hacer cosas que, francamente, no deberían ocurrir. Te arrepentirás luego, te sentirás incluso en ridículo. Bueno, el amor de pronto es así también, ¿no? No tiene mucho de racional. Pero, en tu caso, sería bueno controlar un poco la situación. Bueno, ¿qué se ve esta semana en el amor para la mujer del signo cáncer? Hay muchas cosas que desconoces de tu pareja. Y estas cosas son muy importantes, porque más adelante pueden llevar a sorpresas no gratas. Entonces, deberías indagar más, conocer más sus gustos, preferencias. Habla con gente que le conozca en el pasado, ¿no? Para que, de pronto, te vayas haciendo una idea ya. Y si aún así le aceptas, con virtudes, más defectos, pero virtudes también, bueno, sigue adelante. Muchísimas gracias. Gracias.